donde los primeros tres capítulos de la cuarta temporada de The Boys parecían querer ser un poco más sutiles con el enfoque ideológico que tenían ya dije en mi vídeo anterior que la serie poco a poco fue siendo más directa con las posturas y los bandos políticos en los que se estaba metiendo o en los que se estaba alineando con este cuarto episodio diría que terminó de girar directamente hacia una izquierda política o para los no estatistas, esto es los que estamos en contra de la existencia del estado el estatismo de izquierda quiero aclarar desde ya que tanto el estatismo de izquierda como el estatismo de derecha para mí son dos caras de la misma moneda y con esto quiero decir que no apoyo a ninguno de los dos hay toda una ideología detrás, no se preocupen, no estoy queriendo salirme de la discusión simplemente que si quieren debatir ustedes en los comentarios qué cosa es mejor que han invitado a hacerlo siempre y cuando respeten un discurso diplomático y respetuoso voy a mencionar algunas cosas de este episodio voy a mencionar algunas cosas que se dijeron en los comentarios de mi otro vídeo y así hacer un análisis un poco más completo desde la parte narrativa del capítulo lo sentí lento en partes, rápido en otras pero definitivamente muy desconectado tenemos tenemos por lo menos 5 subtramas, hasta diría 6 o 7 subtramas en el mismo episodio que habiendo visto los otros 3 estuvieron un poco mejor repartidas a lo largo de 3 horas de contenido pero en este capítulo se sintieron bastante apretadas muchas de ellas innecesarias o que no coinciden para nada con las otras y hasta parecía que estaban ocurriendo a ritmos distintos y podía pasar 20 minutos de capítulo entre una escena y la que le correspondería como siguiente en el medio otras subtramas y se sentía como si no hubiera pasado nada de tiempo lo cual significa que los guionistas no supieron cómo encajar la cronología y la continuidad de los acontecimientos lo primero que quiero mencionar es la sexualidad de Frenchie o la bisexualidad de Frenchie he notado que mucha gente estaba molesta con que Frenchie tuviera un nuevo romance esta vez con un muchacho y lo separaron así de su relación con Kimiko voy a darles mi opinión no recuerdo que este muchacho estuviera en temporadas anteriores capaz que me equivoco pero no lo recuerdo en la temporada 3 creo que es nuevo y es una subtrama totalmente nueva y el hecho de que Frenchie matara a los padres y a la familia de este muchacho le da toda una profundidad que si todo esto no estuvo antes yo no lo recuerdo siento que no es una subtrama y una historia para un personaje que se tenga que incorporar recién una cuarta temporada siento que ya es demasiado tarde para esto y que deberían en realidad en todo caso buscar terminar una subtrama un arco de personaje para Frenchie no iniciarle otro por su relación con Kimiko honestamente no es que sea muy fan de esa relación siempre sentí más como que él era una especie de hermano para ella un amigo incondicional una persona que la quería pero un amor más fraternal un amor más de amistad él se preocupaba por ella y la ayudaba a crecer sí en un momento hubo una especie de tensión romántica entre los dos pero me acuerdo haber visto eso en temporadas anteriores creo que fue la temporada 3 o la segunda donde Frenchie hace avances con Kimiko y a mí no me gustó no me pareció que estuviera bien construido y prefería en todo caso que sean muy buenos amigos casi un compañerismo indiscutido y una lealtad absoluta así que que Kimiko le diga a nosotros dos no vamos a pasar sé feliz con otra persona me parece bien la bisexualidad del personaje de él me parece que ya estuvo presentada en la primera temporada con su novia habían tenido un trío me parece pero no me parece tampoco extraño que el personaje de Frenchie sea bisexual creo que justamente la esencia del personaje es que está bien con cualquier persona con cualquier amistad con cualquier sexualidad y su trauma en realidad radica en que no tiene un propósito por sí mismo le cuesta encontrar una motivación para ser él la trama de Kimiko me parece la menos interesante de todas pero sumémosle a la trama de Huey sí es terrible lo que le está pasando al padre pero siento que no tiene nada que ver con todo lo que está pasando en las otras tramas si bien termina esta vez con que le mete el Compound B al padre para salvarlo vamos a ver hacia dónde va eso me encantaría ver mucho más de Simon Pegg me parece un actor brillante y de hecho hubiera sido el Huey ideal hace 10-15 años pero bueno no ocurrió 10 años antes de la serie me refiero vamos a ver qué hacen con eso igual siento que es un poco innecesario porque lamentablemente Huey si bien no es un mal personaje siento que no ha sido suficientemente bien aprovechado en la serie las tramas que están realmente bien conectadas creo que son las de Homelander y Butcher como una especie de opuestos que están atravesando por problemas similares y de hecho me parece que son los dos referentes de la serie para los dos bandos aunque esta temporada está enfrentando mucho más a Homelander con Starlight pero a Starlight le dieron otra antagonista propia que es Firecracker que tiene más sentido como oponente para Starlight y este capítulo fue mucho sobre ellas aunque no lo sentí tan inteligente sobre Homelander creo que la trama para explorar su pasado debería haber sido casi un capítulo entero porque me parece que el personaje no ha sido lo suficientemente desarrollado en lo que fue su infancia su proceso y su psicología en este capítulo dan algunos indicios y explican oralmente qué es lo que pasó no nos muestran lo que pasó lo cual me parece un desperdicio de tiempo hubieran quitado toda la subtrama de Huey con Kimiko para darle minutos a flashbacks de Homelander y me parece que hubiera sido mucho mejor y lo mismo me parece muy interesante lo que le está pasando a Butcher con las secuelas de haberse puesto el compound B aunque recién nos están dando un par de datos más que volvió a aplicarse el suero que da superpoderes para ver si eso lo salvaba pero honestamente no entiendo por qué no era que él está así justamente por haber usado compound B por qué creen que ahora lo iba a salvar la verdad que no lo sé no lo entendí y de hecho otra subtrama que sufre muchísimo por poco desarrollo es la relación amorosa entre Annie y Huey tuvieron inconvenientes en el pasado pero siento que ya no saben a dónde ir con eso y están juntos y listo y de hecho los dos tienen dos tramas muy importantes importante es la de Huey más o menos pero están separados entonces no se pueden brindar apoyo en las tramas de los demás Annie estuvo en el hospital para ver al padre Huey sí una vez él estuvo para ayudarla con el tema de Firecracker sí pero más que estar ahí y prestar el hombro realmente no parecen tan interesados en lo que le está pasando a los demás y me gustaría hablar de Firecracker un personaje que ha ganado muchísima importancia en los últimos episodios y que es el gran ejemplo de cómo esta serie ideológicamente ha tirado hacia el estatismo de izquierda aprovecho este momento para pedirles que le den like al video si les está gustando lo que digo y se suscriban al canal si les gusta el contenido que hago y lo compartan también si creen que conocen a otra persona que les puede gustar y como pidió este usuario el gol de hoy va a ser de Cristiano Ronaldo montan un espectáculo afuera de la fundación de Starlight para justamente mostrar que son el opuesto y brindar todo un reportaje en vivo de lo que está pasando no hay nadie en la calle lo cual me parece extraño porque en capítulos anteriores siempre había manifestaciones de los dos lados y esta vez no hay ni manifestación del lado de Homelander para apoyar este programa en vivo ni hay manifestación del lado de Starlight para estar en contra cuando literalmente están ahí los Starlighters pero no aparecen y cada vez son más pronunciadas las burlas a personajes actuales de la política de los Estados Unidos como John Boyd como Kanye West que no tengo opinión personal sobre ellos sé lo que representan sé lo que han dicho y sé por qué los están criticando en la serie y la serie pareciera que se está convirtiendo lentamente en un panfleto promocional político para la campaña de los Estados Unidos para un partido en particular pero hay algo que creo que la serie no está haciendo inteligentemente con esta crítica porque quieren ellos ser pro demócratas pro estatismo de izquierda pro lo que quieran bien bárbaro pero lo pueden hacer con mejor tacto lo pueden hacer le pueden dar un mejor valor narrativo que eso es lo que también le está pesando a la serie el guión está haciendo cada vez peor y no por la carga ideológica necesariamente sino porque es una temporada de relleno el final está anunciado pero lo van a patear una temporada más entonces esta cuarta temporada no sirve para avanzar la historia porque cuál es el gran objetivo Bot quiere defender a los superhéroes en el sentido de que sigan siendo legales el equipo técnico del presidente electo con The Boys y la CIA quieren eliminar a la vicepresidente electa porque es una super y aparte quieren prohibir a los supers y esta vicepresidente electa quiere no sé no queda muy claro Homelander quiere no se sabe exactamente porque lo que quiere Bot y lo que quiere Homelander ahora son dos cosas distintas él quiere que los superhéroes dominen pero si el punto es ese pero superhéroes y antes superhéroes como fue en el caso de Watchmen por ejemplo no parecen centrarse específicamente en ese tema la carga ideológica y el discurso no va por ese conflicto va más por si son progres o si son fachos y Firecracker se revela que tuvo relaciones íntimas con un menor de edad y ella sale a disculparse y no deja que la chantajen así que lo dice ella en vivo y comulga con estos seguidores más religiosos pero por qué digo que no es muy inteligente porque de quién exactamente se están burlando están dejando mal parado a un personaje que ellos consideran que es un antagonista es un ejemplo negativo de esta ideología que es Firecracker pero por otro lado es una mujer y están aceptando que por ser mujer puede haber cometido ese crimen que es tener relaciones íntimas con un menor de edad es un crimen y no va a pagar por eso entonces es injusto pero es injusto que no va a pagar porque es de derecha o porque es mujer porque ahí es donde creo que la carga ideológica pierde el sentido que ellos que están queriendo darles porque capaz que quieren decir que por ser de este palo político no la van a condenar pero también le están dando esta identidad y por qué no la van a condenar a ella por eso pero la condenan socialmente a Starlight porque en su primera misión de superhéroe dejó ciega a una mujer siento que están buscando razones para que algunos personajes se vean como malos y otros personajes se vean como buenos o víctimas o malos a los ojos de otros pero no están entendiendo las ramificaciones aparte por qué los boys por qué Butcher va a amenazar y chantajear a esta persona con esto que hizo en el pasado sabiendo que Homelander mató en televisión dos veces a una persona en dos momentos distintos porque ya en la temporada uno o dos también en una misión mató a civiles inocentes cuando estaba intentando agarrar a un terrorista y luego en la temporada anterior también literalmente mató a una persona y en esta temporada nos dicen que no va a enfrentar las consecuencias legales de haber hecho eso y por qué entonces lo iba a hacer Firecracker si esto pasó hace años si bien es terrible es menos terrible que calcinar a alguien con visión láser lo que quiero decir es que la serie está perdiendo el norte está perdiendo el rumbo pero no me molesta capaz tanto la carga política ideológica que ha decidido tomar la serie de nuevo que sea proestatismo de izquierda o proestatismo de derecha esto es el estado de cualquiera de las dos maneras va a utilizar sus herramientas y su poder a mí bueno me da un poco lo mismo preferiría que mantenga un poco más la neutralidad que tenía en la primera temporada si bien hay quien dice que siempre fue esta la mirada de la serie yo voy a decir que no o al menos si lo era supieron ser sutiles y supieron reírse un poco de sí mismos y supieron criticar un poco esa ideología si es que la tenían y la compartían pero lo peor en realidad en todo caso es que narrativamente la serie está fallando porque están queriendo contar demasiado pero lo que no queda claro es de qué va la serie en sí la temporada en sí cuál es el conflicto principal y por qué nos tiene que importar por qué tenemos que defender a unos personajes sí y otros no en realidad creo que la mayoría ya quiere que se acabe esta serie que estamos esperando el final y queremos ver ganar en todo caso o al menos en mi caso a la pareja que empezó esta serie la pareja protagonista que son Butcher y Huey ellos eran los motores iniciales y los otros muchachos estaban ahí MM Frenchy Kimiko C pero son secundarios eran secundarios eran importantes pero no eran los que movían la serie esos eran Butcher queriendo vengarse de Homelander ahora con un objetivo más importante que creo que Butcher es el personaje más claro de todos que es antes quería vengarse de Homelander y matarlo ahora quiere salvar al hijo de su ex esposa quiere salvar a Ryan listo fin puedo entender eso puedo apoyar eso quiero ver cómo se desarrolla eso no me interesa si Kimiko está enojada o no con su hermana o amigo no sé quién era o si Frenchy está con una pareja o no está con una pareja esos datos ya no me interesan en la cuarta temporada quiero saber qué pasa con el conflicto principal y Huey era el otro era el nuevo el Everyman que entra en esa historia también con los mismos motivos que Butcher que era vengarse por la muerte de su novia pero él es lo opuesto a cómo Butcher encara la situación y Huey es un personaje más bueno es más puro y es más joven y decide no seguir ese camino eso está buenísimo pero esa historia no la puedes alargar tanto espero que la temporada honestamente vaya mejor y la trama se ponga mejor pero siento que están cayendo un poco en la como dije antes autoparodia o la autorreferencia y lo grotesco por ejemplo este capítulo tuvimos que Sage le pide a The Deep que le haga una lobotomía y la verdad es que es asqueroso y ya no es divertido y no sé el punto de esa historia honestamente toda esa escena no tiene importancia en el marco general no avanza de ninguna manera la trama y es simplemente el efecto shock les preguntaría qué opinan ustedes pero sé que me lo van a dejar en los comentarios así que lo que voy a hacer es otra pregunta y es si pudieran tener un poder que aparece en la serie un super poder cuál sería y por qué les agradezco mucho por haber visto el video les agradezco mucho a los miembros del canal por apoyar al canal y si vienen a Argentina pueden apoyarme desde Cafecito también me pueden seguir en mis redes sociales que ahí también comparto cuando subo videos así que si no están muy atentos a YouTube pueden estar atentos a mi Instagram a Twitter e incluso a veces subo shorts a TikTok les recomiendo la review que hice de los primeros tres episodios de la serie pero si ya la vieron también hice una review de La Casa del Dragón que me gustó mucho así que también la recomiendo un montón y nos estaremos viendo con el próximo video corte